Con el auge de las redes sociales, el bullying, también conocido como acoso escolar, se ha potencializado. Sin embargo, y de acuerdo al académico Francisco Martínez León de la UNAM, este tipo de acoso es un asunto cultural que se origina desde el interior de las familias. Desde que naces, no falta quien en tu familia te diga cachetón, ¿no? O joón, o no sé, gordito. Entonces, esa parte del acoso, sé que no es escolar, pero es un acoso que se normaliza durante todo el transcurso de la vida. Pero se ha incrementado en los últimos 15 años de una manera exponencial debido al uso de redes sociales. La llegada de las redes sociales y la necesidad de los adolescentes por ser aceptados lleva a los jóvenes a publicar situaciones que ponen en riesgo a sus compañeros, ubicándolos en una posición vulnerable ante los miles de usuarios de la red. Así lo explica Francisco Martínez León, académico de la UNAM. En Facebook, en Twitter, el ganar retweets, todo este tipo de situaciones. O sea, no importa si lo que estás mandando en vivo sea un video de dos chicas de tu secundaria peleándose, sea un descuartizado, sea que alguien está agrediendo a otra persona. O sea, eso ya hasta nos genera gracia. O sea, nos da risa ver cómo se lastiman a las otras personas. Y hasta le damos ahí mi enorgullece y las florecitas y toda esa parte. O sea, eso se está volviendo tan cotidiano que si lo ves en la calle, te ríes. Otro de los factores que ha disparado los índices de acoso en los niños y jóvenes es la transformación que ha sufrido la familia. Hoy por hoy, existe menos cercanía entre padres e hijos. Y a decir de la psicóloga de la UNAM, Yolanda Bernal Álvarez, esto puede ser el resultado de la enorme desintegración familiar en México. La mayor parte de nuestros niños viven en las tardes solos, ¿sí? Por lo menos, porque en las mañanas están en las escuelas. Pero en las tardes, pues andan solos y pueden hacer lo que les dé la gana, desde meterse a internet y ver una serie de videojuegos de violencia y una serie de cosas sumamente complicadas y de riesgo para ellos. O bien salirse con otros que también tampoco son supervisados y tienen una situación de conductas de riesgo. A esto se suma otro factor que repercute en la existencia frecuente del bullying y tiene que ver con el bombardeo en todos los medios de comunicación de una cultura sistemática de violencia. Mayoritaria que circula en los espacios es de violencia. Los videojuegos son altamente violentos, los superhéroes son unos violentos, las telenovelas, las caricaturas, todos los espacios son de violencia. Esta realidad podría agravarse si no se cuenta con una educación efectiva para el manejo de los medios alternativos y las redes sociales en el sector juvenil, que es el más propenso a padecer las consecuencias del bullying o acoso escolar. En Tijuana, reportó Roxana Di Carlo para UTV-RCN Unirradio Informa.